Saludos otra vez mi gente bella, mi gente buena, mi gente bonita de Monty Sports Aquí está tu sección del Super Peek del día No lo quite, déjalo ahí, espérate Que aquí estamos repartiendo dinero cada día Suscríbete al canal si estás viendo el video por primera vez Vamos con el Super Peek Esta vez me voy Con Béisbol de Grandes Ligas Un partido que yo sé que no se va a coger lucha Se va a cobrar inmediatamente Yo quiero, señores tenemos una meta Con este video específicamente tenemos una meta Y usted tiene que asumirlo, usted es responsable de la meta que tenemos hoy Hay que llegar a 2000 views En este video de hoy, los anteriores han estado 1000, 1200, 1300 El de hoy tiene que llegar a 2000 ¿Cómo se hace? Comentando mucho, compartiendo mucho Los me gusta, compártelo en los grupos de Whatsapp Y vamos a ver hasta donde vamos a llegar Vamos a ver si ustedes tienen el power, el músculo de hacer eso Para hoy, los Orioles de Baltimore estarán recibiendo a Boston Es el análisis del partido de hoy Vamos a evaluar primero Crisel tiene dos salidas haciéndolo muy bien Ha ganado, ha tirado bien en tres de las últimas cuatro presentaciones Contra Baltimore, él ha perdido los últimos dos Y en los tres, Baltimore le ha hecho cinco más Él tiene problemas para enfrentar a Baltimore Baltimore le tiene la medida tomada Va contra Dean Kramer Que Dean Kramer le ha tirado a Boston Le tiró cinco inis, dos tercios de cuatro carreras Y tres inis de cinco O sea, los dos han tenido problemas con sus rivales Los dos han tenido problemas con sus rivales Tenemos que en ese mismo partido El clima, 65 grados de temperatura O sea, no es una cosa del otro mundo Pero a mí, lo que más me agrada para ese juego Atención, es el partido alta de siete y media Alta de siete y media el partido Ese de hoy de Baltimore y Boston Así que ya lo saben Un abrazo para todos, bendiciones Es el Super Pit de hoy A Boston y Baltimore alta De siete y media Así que pásame 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 ese caramelo Así que sabroso Recuerda que yo tengo pronósticos personalizados Si usted quiere más pronósticos deportivos Me escribe al 809-827-7376 Si está fuera de la República Dominicana Agregale más 1-809-827-7376 El video de hoy Donde yo analicé toda la cartelera Incluyendo la NFL Ya está grabado aquí Búscalo aquí en este mismo canal también Para que te deleites Con todos los pronósticos Que dimos en el día de hoy Un abrazo para todos, bendiciones Y nos vemos en una próxima Gracias por apoyar este proyecto ¡Gracias!